Iniciemos este nuevo día en la presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Librenos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos al Señor este día, que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 99. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras, movidos por el amor a ti y a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me refiero enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra a todo mi ser. Ya que estoy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día en la presencia del Señor.